El trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera se ha difundido bastante, permanentemente y en estos últimos días, por ejemplo, con respecto al exgobernador Nayarit, el tema de las cuentas que se han bloqueado, la declaración desde Estados Unidos, ha habido una actividad constante de la unidad por parte del doctor Santiago Nieto. Le preguntaría, ¿en este tipo de investigaciones hay más exgobernadores que se siguen este tipo de líneas?, porque cada semana, cada 15 días salen nuevos casos y el tema es constante. El bloqueo de estas cuentas, ya lo decía, se hacía un corte, digámoslo así, a finales del año pasado con respecto a este tipo de bloqueo y de ya eventualmente hasta confiscación, tanto de tema de inmuebles, tema de propiedades o en este caso de dinero. Bueno, ¿hay algún reporte que usted tenga y que nos pudiera compartir con respecto concretamente a exgobernadores que se estén siguiendo estas líneas de investigación? Y si pudiera eventualmente, o había usted también mencionado que pudiera estar viniendo periódicamente el doctor Santiago Nieto para poder informar con respecto a sus actividades. Bueno, ya han pasado unas buenas semanas y no nos ha visitado el doctor, quisiera saber si se mantiene el… Bueno, vamos a que venga, nada más que tiene que seleccionar algunos casos y explicarles que por el debido proceso no puede él mencionar asuntos que están llevándose a cabo en la fiscalía, en asuntos judiciales, a ver qué puede informarles en el marco de sus facultades y que venga aquí con ustedes, no hay problema. Bueno, la instrucción que él tiene es que todos los casos que se van registrando, todos los casos que se investigan, que se tiene información pasan a la fiscalía, no nos quedamos con nada. Ahora sí que ofrezco esa explicación a los involucrados. Además, yo no puedo archivar nada, porque imagínense si el presidente dice esta carpeta no transita, se queda aquí, se congela, se archiva, no tendría yo autoridad moral. Entonces, todos los casos pasan. A veces hasta le digo a Santiago o a cualquier servidor, ni me informes, directo a la fiscalía. O sea, porque ¿qué hago?, pues nada más saber de qué se trata, pero no nos corresponde a nosotros. La fiscalía tiene independencia, es autónoma. Lo que nos corresponde es, si se tiene una información de lavado de dinero, una información sobre corrupción, que esta unidad de inteligencia financiera haya detectado de inmediato darle trámite de conformidad con la ley. Entonces, vamos a pedirle a Santiago que venga esta semana a informar hasta donde pueda. Él les va a explicar qué puede, qué no puede. Ustedes tienen todo el derecho a preguntar y él les va a decir si puede contestarles o no. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.